Querida familia, arranca la Semana Naval en Nueva York tras dos años de ausencia debido a la pandemia. Y nuestro Ángel Villa Gómez está en el Museo Intrépido y nos habla de los eventos que se están organizando para estos días. Así que adelante mi querido Ángel, ¿cómo está todo por allá en Nueva York? Buenos días, Ángel. Así es, muy buenos días. Estoy aquí desde el Museo Intrépid de Nueva York. Esto que fue un buque de guerra y es que les comento que así mismo es. Entonces, hoy arranca oficialmente la Semana Naval aquí en Nueva York y pues nos acompaña aquí un teniente. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Del Navy, del U.S. Navy, que nos va a platicar un poco de qué es lo que se está llevando a cabo el día de hoy acá. Aquí estamos viendo el principio de la Semana de Flotar Naval. Tenemos aquí unos 11 barcos que están llegando aquí a embarcar en Nueva York. Y estamos aquí representando las Fuerzas Armadas. Específicamente están la Marina, el Cuerpo de Marines, la Guardia Costa. Y estamos aquí para contar la historia de nuestras Fuerzas Armadas y demostrar a la gente los servicios que damos al país. Claro. Aparte, también les comento que se estarán llevando a cabo algunas actividades aquí en Times Square el día de mañana para las personas que estén visitando Nueva York. Así mismo también, pues, el día de hoy estarán llegando, como lo mencionaste, algunos barcos para acá, muchos marineros que se van a reencontrar con su familia también acá en Nueva York. Platícame tú, como latino, qué significa ser parte del U.S. Navy. Bueno, el U.S. Navy es muy diverso. Y hay muchísimos latinos en nuestras Fuerzas Armadas y hay muchos marineros que son latinos. Como latino, yo tengo colegas que son de Puerto Rico, tienen familia de República Dominicana, de Panamá, de Cuba, México. Y es muy común si vas afuera cuando la gente está pasándola bien, entre marineros, hablando español, porque hay muchísimos latinos. Somos bien representados en nuestras Fuerzas Armadas y los latinos dan mucho a sus países. Y lo puedes ver con las casas de nuestros marineros. Claro que sí. Y durante esta semana, como les comentaba, lo que es el Memorial Day Weekend es para también conmemorar a los caídos. Me contabas que es la primera vez que estás en el Intrepid. ¿Qué significa para ti? Es muy emocionante y es un honor estar aquí. Es la primera vez que estoy aquí en Nueva York representando a la Marina y estar en un barco con tanto historia. Para mí, como soy un amante de la historia y para mí, yo considero una gran honra estar viviendo en el país, visitar un barco con muchas historias, para mí me da... Es como estar caminando en la historia y caminando y viendo lo que hicieron la gente que vieron antes de mí, cómo se vivieron en este país. Muchísimas gracias, Teniente Carlos de Córdoba, por estar con nosotros. Y ya saben, a partir de hoy arranca la Semana Naval aquí en Nueva York. Muchas actividades pasando. Y pues también, como les comento, todo esto termina el día lunes 30 de mayo. Y para las personas que quieran también venir acá al lado del Intrepid, van a estar algunos barcos que pueden entrar sin ningún costo. Todo va a ser gratis para que la gente disfrute esta Semana Naval. Esto es lo que tengo todo desde aquí desde Nueva York. Regreso con ustedes allá a los estudios. Gracias, mi querido Ángel. Un abrazo al Teniente y a todos los que laboran en las Fuerzas Armadas de nuestro país. Fíjate, yo viví cinco años en San Diego, California, y hay uno de estos barcos muy parecido, estacionado todo el tiempo. Y es tan impresionante. En alguna oportunidad tuve de entrar y ver lo grandioso que es. Y bueno, la gran historia que hay dentro de ellos. Así que si tienen la oportunidad, vayan a visitar lo que están hasta el 30 de mayo. Así es.